Feliz, feliz, he renacido de nuevo, yo soy feliz Aleluya, recibe alabanza señor, que se escuche esa palma ahí Yo soy feliz, yo soy feliz He renacido de nuevo, yo soy feliz, oye lo bien, yo soy feliz Feliz, he renacido de nuevo, yo soy feliz Yo soy feliz, yo soy, yo soy feliz, yo soy He renacido, yo soy feliz He renacido de nuevo, yo soy feliz Yo soy feliz, yo soy, yo soy feliz, yo soy He renacido de nuevo, yo soy feliz Yo soy feliz He renacido de nuevo, yo soy feliz ¿Cuántos son? Yo soy feliz ¿Cuántos son felices? Que se escuche entonces He renacido de nuevo, yo soy, yo soy, yo soy feliz Aleluya Madre mira que pueblo dice que es feliz porque tú vives en su vida, aleluya Recibe alabanza a Dios Porque tú eres quien ha hecho a cada uno de nosotros felices Por tu nombre, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Somos felices Por Cristo Jesús Que nos ha salvado Nos ha librado del infierno y de la muerte, aleluya Oh gloria a Dios Quisiera compartir otra canción rápidamente Que la aprendí desde que era muchachito No ha pasado mucho tiempo Y esta canción Le va a traer recuerdo al pastor también Gloria a Dios Tú sabes, yo tenía un CD Un CD Un CD de este tamaño, así Y allí en Nisibón Allí yo escuchaba Al varón ¿Dónde está Cedric? Ese es el onplay varón Aleluya Dígale que se lo ponga de vez en cuando Para que usted lo escuche Aleluya La canción se llama Que lindo es mi Cristo Cuánto cree que hay que ser ¿Cuánto cree que hay que ser? Alguien dice a mí Gracias Señor Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es tu amor Te diste tu vida Por el pecado Yo andaba perdido Él vino y me halló Tómome en sus brazos Y allí me arruinó Qué dulces caricias Las del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo Él está Está para siempre La eternidad Santo Dios Gracias Señor Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es tu amor Te diste tu vida Por mi pecador Dejaste tu trono Por venir aquí Buscando al perdido Me encontraste a mí Qué dulces caricias Qué dulces caricias Díselo al Señor Las del Salvador Caricias que llenan Caricias que llenan El alma de amor El alma de amor Su voz me asegura Su voz me asegura Conmigo Él está Está para siempre Conmigo Él está Conmigo Él está Está para siempre Conmigo Él está Conmigo Él está Conmigo Él está Conmigo Él está Qué lindo es mi Cristo Tú quieres saber qué tan lindo es Cristo Déjalo que vive en tu corazón, Aleluya Porque Él lo cambia todo Él lo cambia y llena nuestras vidas, Aleluya Por último vamos a cantar esta canción que se llama Shekinah Algo que vivimos todos los días Bajo la Shekinah de nuestro Padre Recuerda que Él guiaba al pueblo hebreo Por el desierto Y de día había una columna de humo que lo cubría del sol Y de noche el fuego que alumbraba el camino Esa es la Shekinah de tu Padre Y te está cubriendo a ti en esta noche Y te cubre por siempre Y cubre tu casa Y cubre tu familia, Aleluya Gloria a Dios Vamos todos a adorar A proclamar Llegó la unción Se empieza moviendo aquí Su gran poder Como una lluvia ahora cae sobre el pueblo una bendición Sigue adorando ahora que llegó la unción Una adoración sincera lo conmoverá Y ese milagro que anhelas lo recibirás Cantaré 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 Danzaré Las Shekinah sobre el pueblo están Cantaré Danzaré Danzaré Las Shekinah sobre el pueblo están Sobre mí Sobre mí Su poder Aleluya Vamos todos a adorar A proclamar Llegó la unción Se está moviendo aquí Su gran poder Su gran poder Como una lluvia ahora cae Sobre este pueblo una bendición Sigue adorando ahora que llegó la unción Llegó 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 Cantaré Danzaré 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 Las Shekinah sobre el pueblo están Cantaré Danzaré Danzaré Las Shekinah sobre el pueblo están Sobre ti Sobre mí Sobre mí Su poder Cantaré 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 Danzaré Danzaré Sobre ti Sobre ti Sobre mí Su poder Cantaré Cantaré Danzaré La Shekinah sobre el pueblo están Sobre ti Sobre ti Sobre mí Sobre mí Está el poder de Dios Aleluya 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 Yo quiero que tú lo cantes conmigo y repita después de eso Cantaré Cantaré Danzaré 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 La Shekinah sobre el pueblo está Cantaré Danzaré Danzaré La Shekinah sobre el pueblo está Sobre ti Sobre mí Está el poder Dile que te queda a tu lado Sobre ti Sobre mí Sobre mí Sobre mí Está el poder Aleluya Aleluya Cantaré Danzaré Danzaré La Shekinah sobre el pueblo está Cantaré Danzaré La Shekinah sobre el pueblo está Sobre la Romana Sobre la Romana Está el poder de Dios Sobre la Romana Dilo Sobre la Romana Está el poder de Dios Dilo sobre la vega para que reprendamos el carnaval Sobre la vega Sobre la vega Está el poder de Dios Sobre San Pedro 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 Está el poder de Dios Y reprendemos toda malicia en el nombre de Jesús Sobre ti Sobre mí Está el poder Sobre tu casa Sobre tu familia Sobre ti Sobre mí Está el poder de Dios Está el poder de Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sobre ti Sobre mí Está el poder de Dios ¡Gloria a Dios! Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Está el poder de Dios Y te declaro vencedor Cantaré, danzaré, la shequina sobre el pueblo está Cantaré, danzaré, la shequina sobre el pueblo está Sobre ti, sobre mí está el poder Sobre ti, sobre mí está el poder para hacerte vencedor Dios la bendiga Cuando vuelva le traigo la canción Ya lo perdoné, mi hijito Ya cantó la shequina Gloria a Dios Pueden sentarse mis hermanos La adoración y la alabanza todavía no han terminado Gloria a Dios Pero ahora vamos a manifestar esa adoración al Señor a través de los diezmos y de las ofrendas Gloria a Dios Aleluya Nosotros sabemos que la felicidad del ser humano no consiste en los bienes que tenga Sino en tener a Jesucristo en el corazón Y eso, mire, no hay dinero que pueda pagar eso Gloria a Dios Lo que hemos encontrado Lo que el Señor nos ha dado, el regalo de la salvación Levanta tu ofrenda, levanta tu diezmo al Señor Aleluya En agradecimiento Oh, gloria a Dios Y oremos mis hermanos Aleluya Oh, bendito tu nombre, Señor Oh, Jehová Dios de Abraham Dios de Isaá Dios de Jacob Gloria a Dios El Dios de Dios El Dios de las generaciones Aleluya Aquí está tu pueblo, Señor Agradecido Gloria a Dios Aleluya Oh, Señor Y dedicamos ofrenda Dedicamos diezmo Dedicamos primicias a ti, Señor Aleluya Oh, Señor Manifestamos a través de lo que tú nos da Adoración a ti en esta hora, Señor Recibe la Aleluya En el nombre de Jesús, Señor Gracias, Señor Gracias, gracias Por todos los favores que hemos recibido de ti Señor, gracias Gracias por tu bondad Gracias, Señor Por los milagros Gracias, Señor Por la salvación Gracias, Señor Porque tu presencia está con nosotros Gracias, Señor Aleluya Gracias, Señor Porque eres y serás nuestro proveedor Aleluya A ti, Señor Sea la gloria La honra El poder Por los siglos de los siglos Aleluya En el nombre de Jesús Amén Pueden pasar los hermanos Gloria a Dios Dejamos con nosotros A nuestro pastor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Que bueno es el Señor Aquí estamos Y voy a tratar de decir algo Estamos sufriendo De Refriado Con Garganta Atrofiada Y Con el paso de los días Hemos ido Agravando Esta tarde le decía a mi esposa Tengo que buscar quien predique Porque no podía Y entonces Intentamos Pero no fue posible Y aquí estoy Después del día primero Ya uno no puede dejar mensaje Por la mitad Aleluya Así que Hay que darlo Yo me voy a quitar esta corbata Porque esta es una cruz muy grande Pero el Señor Nos va a aclarar Poquito a poco Si me traen un poquito de agua Me va a ayudar Saludos para todos En el amor del Señor Y Saludos para los amigos Que están Aquí Y a través De los medios Este culto Se está desarrollando En vivo Desde La romana Y Todo el que está mirando No sepa Que no es grabado Es en vivo Puede llamarnos 809-813-4066 Es nuestra línea de contacto Para toda persona Que quiera comunicarse con nosotros A este lugar El sábado que viene Tenemos una importante reunión Si me lo pueden poner En pantalla Con nuestro hermano Josué Ceballo Y Y las informaciones Para todos los que quieren ir A Tierra Santa ¿Cuántos sueñan Con ir a Tierra Santa? El Señor Hace realidad Los sueños Así que Venga a la reunión Si usted tiene fe Y pídale al Señor Que obre el milagro A las 6 de la tarde Estaremos Con esa reunión También queremos Recordar Lo de las parejas Y los solteros Están aquí la pareja Venga hermana de mí Ayúdenos a Recordar Esas actividades Porque creo que El domingo Se vence ¿Verdad? El precio bajito Gloria a Dios Dios le bendiga Iglesia Sí Como decía nuestro pastor Nuestra actividad Es ya el próximo 14 de febrero A las 7 de la noche En el Hotel Casa de Campo En los salones De conferencia Cacique Este El costo es 2.900 pesos Por pareja Y después Del día 8 de febrero Serán 3.300 pesos Si no se ha inscrito Pase por la mesa Al final del culto Que estaremos Inscribiendo Y los que Se inscribieron Con un abono Pueden completar Su pago También Antes del día 8 Deben de completarlo Para que paguen 2.900 pesos Gloria a Dios Dios lo bendiga ¿Cuánto tienen pareja? No voy a preguntar Rebe ¿Cuánto están solos? Hay que seguir orando La cosa está fuerte Aleluya Para los solteros Hay actividad también Tenemos actividad El 14 Aquí arriba Creo que son 600 pesos Y están invitados Todos también Invite a alguien Y diga Señor Que Que tú le abras Los ojos Para que vea La gloria Aleluya Bueno Hay una parejita Que se casó El sábado Vengan Que yo no lo presenté A ustedes Freisi Y Dariel Estos jóvenes Se casaron El sábado Así que Están recién Casaditos Si usted Lo ve Viviendo Junto No diga Nada No peque Que el Señor Me los bendiga Pueden sentarse Vamos a buscar En nuestras Biblias Póngase de pie Primer libro De Samuel Capítulo 6 Voy a hablar Corto Y voy a tratar De resumir Todo lo que Tenemos Para Compartir En este día Con la ayuda Del Señor Para que ustedes Vean Como son Las coincidencias Que Dios Prepara La última Canción Del hermano Alcedeño Fue Chequina O Chequina Eso traducido Es Presencia De Dios Mi tema En esta noche Es Un hombre Bendecido Por su presencia Y yo no hablé Con él De lo que iba a hablar Pero el Espíritu Santo Coordina Las cosas Y pone En el orden Cada detalle De lo que va A suceder En una reunión Que nos reunimos Para recibir Palabra de Dios Por esa razón El culto Al Señor No es Un show Ensayado Es una reunión Donde La iglesia Se reúne Para adorar Al Señor Y dejar Que el Espíritu Santo Ministre A nuestro espíritu Padre En esta hora Estamos aquí En tu presencia Para hablar Tu palabra Señor Reconocemos Tu favor Tu gracia Y tu misericordia Necesitamos Tu dirección Tu asistencia Tu soporte Para hablar En tu nombre Señor Necesito Que operes Un milagro Para yo poder Transmitir Lo que tú Me has dado Para este pueblo Espíritu Santo De Dios Hay gente Que necesita Salvación Hay gente Que necesita Liberación Hay gente Que necesita Un milagro Si tú Estás aquí Eso es posible Por eso Declaramos Por fe Que eso Va a ocurrir Declaramos Por fe Que los cautivos Serán libertados Declaramos Por fe Que tu gloria Se manifiesta En sus vidas En el nombre De Jesús Amén Amén Primer libro De Samuel Capítulo 6 Vamos a leer Desde el verso 1 Estuvo el arca De Jehová En la tierra De los filisteos Siete meses Entonces Los filisteos Llamando a los sacerdotes Y a divinos Preguntaron ¿Qué haremos Del arca De Jehová? Hacednos saber De qué manera La hemos de Volver A enviar A su lugar Ellos Dijeron Si enviáis El arca De Dios De Israel No la envíéis Vacía Sino Pagadle La expiación Entonces Seréis Sanos Y conoceréis Por qué No se apartó De vosotros Su mano Y ellos Dijeron ¿Y qué será La expiación Que te pagaremos? Ellos respondieron Conforme al número De los príncipes De los filisteos Cinco tumores De oro Y cinco Ratones De oro Porque una misma Plaga Ha afligido Se me perdió Se me perdió Ha afligido A todos vosotros Y a vuestros príncipes Haréis pues Figuras de vuestros Tumores Y de vuestros ratones Que destruyeron La tierra Y daréis Gloria Al Dios De Israel Quizá Aliviará su mano De sobre vosotros Y sobre vuestros Dioses Y de sobre Vuestra tierra ¿Por qué endurezcáis Vuestro corazón Como los egipcios Y faraón Endurecieron su corazón Después de los que Lo habían tratado Así no lo dejaron ir Y se fueron Parece que me equivoqué Aquí Estoy Usted sabe Que esta Biblia Ahora sí Era segundo libro De Samuel Esta Biblia Me confundió David volvió A reunir A los escogidos De Israel Treinta mil Y se levantó David Partió De bala De Judá Con todo El pueblo Que tenía Consigo Para hacer Pasar allí El arca De Dios Sobre la cual Era invocado El nombre De Jehová De los ejércitos Que mora Entre los querubines Pusieron el arca De Dios Sobre un carro Nuevo Y la llevaron A la casa De Abinadad Que estaba En el collado Y Usa Y Ajío Hijos de Abinadad Guiaban El carro Nuevo Y cuando Lo llevaban De la casa De Abinadad Que estaba En el collado Con el arca Con el arca De Dios Ajío Iba Delante Del arca Y David Y toda la casa De Israel Danzaban Delante De Jehová Con toda clase De instrumentos De madera De haya Con arpas Salterios Panderos Flauta Y címbalos Cuando llegaron A la era De Nacón Usa Extendió Su mano Al arca De Dios Y la sostuvo Porque los bueyes Tropezaban Y el furor De Jehová Se encendió Contra Usa Y lo hirió Allí Dios Por aquella Temeridad Y cayó Allí Muerto Junto Al arca De Dios Y se entristeció David Por haber Herido Jehová A Usa Y fue llamado A aquel lugar Pérez Usa Hasta hoy Y temiendo David A Jehová Aquel día Dijo ¿Cómo ha de venir A mí el arca De Jehová? De modo que David No quiso Traer para sí El arca De Jehová A la ciudad De David Y la hizo Llevar David A casa De Obed Edón Geteo Y estuvo El arca De Jehová En casa De Obed Edón Geteo Tres meses Y bendijo Jehová A Obed Edón Y a toda Su casa Pueden Pueden Sentarse Hablar De la presencia De Dios Es un tema Emocionante Para los cristianos Nacidos De nuevo Pero también Es un tema Atractivo Para la gente En sentido General Automáticamente La gente Da Por sentado De que La presencia De Dios Le va A traer Beneficios Beneficios De todo tipo Específicamente Beneficios Materiales Lamentablemente No es tan sencillo Como puede parecer Para muchos Este asunto De la presencia De Dios Y hoy El Espíritu Santo Ha puesto en mi corazón Compartir brevemente Con ustedes Algunos conceptos Básicos De la presencia De Dios Del impacto De la presencia De Dios En nuestras vidas Los requisitos De vivir En su presencia Las demandas Para que la presencia De Dios Este En nosotros Y las cosas O los errores Que podemos Cometer Junto con sus Consecuencias Cuando no entendemos La solemnidad Y la importancia De accionar En la presencia De Dios Estos versos Del segundo libro De Samuel Capítulo 6 Nos hablan De un momento Muy especial En la historia De Israel Dice la escritura Que David Tomó Treinta mil Soldados Pero no fue Para pelear Usted sabe Para que fue Para mover El arca Óigame Treinta mil Con cinco O seis hombres Resolvió Ese problema Pero buscó Treinta mil Treinta mil Gente Como sea Es mucho Y si son soldados Peor Dice la escritura Que el arca Comenzaron A llevarla Querían llevarla A Jerusalén ¿Por qué Era importante El arca? Porque el arca Era el símbolo De la presencia De Dios En medio Del pueblo hebreo Cuando Dios Estableció El arca Tomó detalles Muy particulares Para Que ellos Tuvieran Este símbolo Como una señal De que él estaba Ahí con ellos Mire Algunas cosas Que tenía El arca El arca Tenía Las tablas De los diez Mandamientos Era una caja De madera Madera de acacia Cubierta de oro Tenía En la tapa Dos querubines Alados Que se miraban Uno frente a otro Y dentro Tenía Las dos tablas De los diez Mandamientos Tenía La vara De arón Que reverdeció Tenía Maná Del cielo Del que comieron Por cuarenta años Y Representaba La presencia Física De Dios En medio De ellos Impresionante Eso Y ellos Tenían que llevar El arca David Como rey Sabía Que necesitaba La presencia De Dios Y decidió Trasladarla Del lugar A donde había Quedado Por circunstancia De batallas Con el pueblo Filisteo Y decidió Llevarla A Jerusalén Ahora bien Que dice La escritura Que David Buscó A Usa Y a Jío Levitas Hijos De Abinadar Para que Le llevaran Le ayudaran A bregar Con el arca Pero buscó Unos bueyes Que calgaran El arca Y a Jío Y Usa Guiaban A los bueyes Transportando El arca Pero Que pasó Cuando iban Por la finca De Nacón Los bueyes Tropezaron Y el arca Se iba a caer Y cuando el arca Se iba a caer Usa Metió la mano Para que el arca No cayera Y entonces Cuando tocó El arca Inmediatamente Dice Textualmente Se encendió La ira De Jehová Y lo mató Algo fuerte ¿Verdad? Como un Dios Bueno Permite que una cosa Así Ocurra Cuando no Están haciendo Nada malo ¿Qué estaban Haciendo? Moviendo El arca De un lugar Apartado A la capital Del reino Anote eso Porque eso Es un punto Para uno Meditar Sobre él Y luego voy a Tratar de aclararlo Dice la escritura Que David Que David Se llenó De miedo Porque dijo Voy a dejar Esta arca Quieta Porque si se Vuelve a caer Cada vez que se dieron Estrayón O se fuera a caer Se iba a morir Alguien David se llenó De temor Si usted ve Si usted ve El verso El verso Ocho Y se entristeció David Por haber Herido Jehová A Usa Y el verso Nueve Dice Y temiendo Dijo ¿Cómo voy a Transportar Esta arca? Que miedo Le dio A David Pero sigue Diciendo La historia Que David Ante el miedo Que produjo El hecho Decidió Dejar El arca En la casa De un hombre Que también Era un levita Y dicen Los estudiosos Bíblicos Que era De los que Iba adelante En la procesión Decidió Dejar El arca En la casa De este hombre Hasta que Las cosas Se aclararan Hasta que El panorama Se despejara Porque Él No entendía Lo que había Pasado Hermanos Y amigos Con las cosas De Dios Nosotros Los seres Humanos Somos Muy ligeros Al manejarnos Con ella Nosotros Creemos Que las cosas De Dios Se pueden Manejar Como a uno Se le ocurre En cualquier Momento La primera Razón Por la que Se explica La muerte De este Levita Es que Ahí estaba Pasando Una profanación Ahí estaba Pasando Un acto De desobediencia Envuelto En buenas Intenciones ¿Por qué Dice usted Eso Pastor Muy sencillo Dios Había Dicho Cómo Bregaran Con el Arca Dios Había Dicho Cómo Debían Cargar El Arca El Arca Tenía Unas Orejas Aquí Tenemos Imagínense Que esto Fuera Fuera Un Arca Una Y tiene Una oreja Que usted Metiera Metía Las Varas Y los Levitas Tenían Que ir Con eso Sobre Los Hombros ¿Quién Inventó Usar Bueyes Para Mover El Arca? ¿Quién Se le metió En la Cabeza Que había Otra Forma De hacerlo? Probablemente David Y tres O cuatro Genios Que habían Cerca De él Dios Estableció Eso Y Dios Dijo Que Ninguno Debía Tocar El Arca Usted Lo puede Leer En el Libro De Éxodo Creo Que Capítulo 25 Y en Números Hace Referencia Y demás Dios Dijo No Pueden Tocar El Arca Deben Poner Las Varas Y Los Levitas Ponerla Sobre Sus Hombros ¿Por qué? ¿Qué Significaba El Arca? La Presencia De Dios Hay Muchas Enseñanzas Sobre Todo Esto Pero Solamente Voy A Mencionar Algunas El Rey Y sus Consejeros Quisieron Modificar El Orden Que Dios Había Establecido Para Las Cosas Y hay Que Tener Mucho Cuidado Con Eso Dios Tiene Sus Métodos Dios Establece Sus Leyes Dios Determina Cómo Debemos Hacer Las Cosas A veces Las Órdenes De Dios A veces Los Mandamientos De Dios A Nuestro Juicio Parecen Cosas Tontas Parecen Cosas Que se Pueden Hacer De Otra Manera Parecen Como Que Dios No Está Actualizado Conforme Al Tiempo En Que Nosotros Valoramos Las Cosas Pero Mucho Cuidado Con Eso Dios Es Que Pone La Regla No Yo No Sé Yo Estoy Ronco Pero Usted Me Escuchó Dios Pone La Regla Y Si Dios Pone La Regla Espera Que Tú Y Yo Lo Obedezcamos Dios Pone La Regla David Y Su Gente Cometió El Error De Buscar Carros Alados Por Bueyes Para Mover El Arca Dios No Quería Carros Ni Pidió Carros Ni Necesitaba Carros Dios Quería Que Los Levita La Cargaban Es Que La Presencia De Dios Tiene Un Peso Y El Peso De La Presencia De Dios No Es Sobre Bueyes Ni Sobre Carros Es Sobre Sus Hijos Es Sobre Nosotros A Veces Nos Confundimos Y Nos Vamos Por Las Ramas Y Ignoramos La Instrucción Que Dios Ha Dado Para Bendecir No Oye Si Dios Estableció La Forma En Que Nos Va A Bendecir Vamos A Obedecerlo Si Dios Determinó Cómo Vamos A Hacer Las Cosas Vamos A Obedecerlo Ah Pero Pastores Que Yo Entiendo Que Dios Le Está Poniendo Mucha Carga A Uno Bueno Yo Siempre Digo Que Las Leyes De Dios Son Lenteja Si Quiere Lo Toma O Si No Lo Deja No Hay De Otra No Hay De Otra Dios No Quiere Que Su Presencia O Dios Estableció Que No Quería Que Su Presencia Fuera Llevada Por Carros Él Quería Que La Cargaran Pues Vamos A Cargarla Usa Yajío Hijo De Abinadad Calificados Para Cargar El Arca Porque Ellos Eran Levita Y Para Bregar Con El Arca Tenían Que Ser Levita Ellos Guiaban El Carro Nuevo Pero No Cargaban El Arca Como Dios Había Establecido Mientras El Arca Se Cargaba En Un Carro Nuevo Tirado Por Bueyes A La Manera Humana Y No A La Divina Los Israelitas Ofrecían Culto De Alabanza A Dios Pero Con Un Espíritu De Desobediencia Eso A Mi Me Impacto Poderosamente A Que Me Estoy Refiriendo Nosotros Los Seres Humanos Somos Tan Ignorantes Para No Decir Otro Término Que Pretendemos Manipular A Dios Con Nuestras Acciones Y A Que Se Refiere Usted Pastor Con Eso Muy Sencillo Hermanos Muy Sencillo Esta Gente Estaban En Desobediencia Pero Era Una Desobediencia Justificada En Un Ritual En Una En Una Liturgia Hecha A Su Manera Cuando En Esencia No Estaban Siguiendo La Norma Establecida Por Dios He He contado En Algunas Oportunidades Experiencia Que He Vivido Con Personas Que Dicen Que Por La Misericordia De Dios Yo Esperan Que Dios Le Ayude A Resolver Un Problema Hablando Una Mentira Llévenme En Oración Porque Yo Le Voy A Decir Mi Jefe Que Yo Estaba Enfermo Para Que No Me Vote Y Yo Sé Que El Señor Me Va A Ayudar Porque Yo No Fui Porque Yo Estaba En Una Vigilia Adorando Al Señor Y El Señor Sabe Que Yo Lo Adoro Y Que Yo Lo Amo Pero Yo No Le Puedo Decir La Verdad Al Jefe Yo Tengo Que Contarle Que Yo Estaba Enfermo Hermano Llévenme Oración Para Que El Señor Me Ayude Porque Él Sabe Que Para Yo Volver A La Próxima Vigilia Esto Tiene Que Salirme Bien Exactamente Lo Mismo Que Hizo Esta Gente Una Desobediencia Enmascarada En Un Aparente Acto De Obediencia El Espíritu Santo Ministro A Mi Espíritu Mientras Meditaba En Esto Y Yo Creo Que Nosotros Tenemos Que Analizarnos Yo Creo Que Nosotros Tenemos Con Frecuencia Hacer Como El Salmista Auto Análisis Y Decir Señor Examíname Porque Cometemos Errores Como Esto Que Pueden Dar Al Traste Con Nuestra Vida Porque Con Dios No Se Relaja Con Dios No Se Relaja Hay Que Tener Mucha Cuenta Con Dios El Error Que Cometió David Y Su Gente Generó Temor Y Distanciamiento De Dios A Partir Del Problema Dice La Escritura Que David No Quiso Seguir Trasladando El Arca A Jerusalén Y La Dejaron En La Casa De Obed Edom Siempre Que Fallamos Y La Ira De Dios Se Derrama Y La Ira De Dios Nos Alcanza En Vez De Quebrantarnos Y Humillarnos Delante De Dios Lo Que Entonces Hacemos Es Coger Miedo Y Retirarnos He Visto Eso Muchas Veces En Gente Que Comete Pecado Gente Que Comete Pecado Y Como Consecuencia De Su Pecado La Ira De Dios Cae Sobre Ellos Y Entienden Que Fue La Culpa De Ellos Pero Se Quedan Y Entonces Lo Que Hace En Vez De Meterse Y Buscar Humilladamente El Rostro Del Señor Entonces Se Retiran Cogen Miedo Y Se Alejan Si Metiste La Pata Y Provocaste La Ira De Dios Lo Mejor Que Puede Hacer Es Quebrantarte Humillarte Y Tratar De Conquistar Su Perdón Aleluya No Se Puede Alejar Uno De Dios David Se Asustó Y Echopatra Ahora Ahora bien En Dios No hay Pérdida Dice La Escritura En el Verso 11 Y Estuvo El Arca De Jehová En Casa De Obed Edón Geteo Tres Meses Y Bendijo Jehová A Obed Edón Y A Toda Su Casa Yo Quiero Que Usted Me Repita Bendijo Jehová A Obed Edón Y A Toda Cuando en la Biblia habla de toda la casa No siempre se está refiriendo solamente a los que viven sobre el mismo techo La casa de Abraham La casa de Jacob No es solamente los que están bajo el mismo techo Cuando dice Y bendijo toda su casa Está hablando de todo lo que tenía que ver con ese hombre Óyame bien Óyame bien Todo Todo Negocio Negocio Hijo Primo Tío Todo Todo Y bendijo A Obed Edón Y a toda Su casa Usted me dirá Pastor pero la Biblia No da mucho detalle De la bendición de Obed Edón Yo consulté Algunos comentaristas bíblicos Para ver Si me daba detalle Pero no me daba detalle Y nadie sabe Nadie explica Nadie se tomó la molestia De registrar los detalles Yo pensé Que en algún lugar iba a encontrar Bueno Y Obed Edón Tenía un chivo Y el Señor le dio Quinientos chivos Yo pensé Que iba a decir Y Obed Edón Tenía Una casa Y Dios le dio Cuatrocientas casas Yo pensé que iba a encontrar Algo así Pero no lo encontré Y me preguntaba Señor ¿Y qué? ¿Cómo fue que tú bendeciste? ¿Pudiste bendecir A Obed Edón Tan especial? Porque Cuando dice la escritura Y bendijo Jehová A Obed Edón Por los tres meses Que tuvo el arca A él Y a toda la casa Yo dije ¿Cómo yo puedo Cuantificar La bendición Porque la presencia De Dios Estaba en la casa De Obed Edón Y mientras leía Y meditaba en la palabra El Espíritu Santo Me trajo La revelación Y el entendimiento ¿De qué? De la magnitud De la bendición Si usted sigue leyendo En el verso 12 Dice Fue dado aviso Al rey David Diciendo Jehová Ha bendecido La casa De Obed Edón Y todo lo que tiene A causa Del arca De Dios Entonces David Entonces David fue Y llevó Con alegría El arca De la casa De Obed Edón Es decir David fue Y buscó El arca Dame lo mío Barón Todo lo que está Pasando contigo Yo lo quiero Para mí Para impresionar A un pedigüeño Con poca cosa Se impresiona Impresionar A uno que vive Pobre A la orilla Del río Con poca cosa Se impresiona Pero para Impresionar A un rey Algo de Algo bien especial Tiene que estar Pasando Yo Mientras meditaba En esto El Espíritu Santo Ministro a mi espíritu Tú quieres saber Cómo fue la bendición Fue tan grande Que el rey El rey dijo Yo quiero El arca No es fácil Impresionar A un rey Cualquiera No impresiona A un rey Pero lo que Estaba pasando Con Obed Edón Impresionó A David Que dijo Vamos a buscar El arca Impresionante Eso Impresionante Y estuvo el arca En la casa De este Geteo Y bendijo Jehová A Obed Edón Y David Quiso Recuperarla Quiero Dejar con ustedes Una aplicación En tres partes Que considero Importante Y es el objetivo De esta reflexión Todas las personas Todas las personas Que yo conozco Cuando uno le habla De la bendición De Dios De lo que Dios Puede hacer Por ellos Todos quieren La bendición De Dios No necesariamente Porque amen A Dios Sino porque Entienden Que hay un beneficio Material En que Dios Lo bendiga Yo quiero Que Dios Me bendiga Pero la mayoría Cuando habla De eso Lo que está esperando Es que Dios Le dé Algo tangible Es un sentido Materialista Mucha gente O la mayoría De las personas Piensan Así Y muy pocos Entienden Que La bendición De Dios Abarca Algo más Que lo material Y hoy Estoy aquí Comisionado Por el Señor Con todas Mis limitaciones Para decirle En primer lugar La bendición De Dios No se refiere Solo A cosas Materiales Dile al que Está a tu lado No es solamente Material La bendición De Dios No es propiedades No es dinero Solamente Usted sabe Que Sataná Da propiedades Usted sabe Que el diablo Bendice Con oro Con plata Con jipeta Yo conozco Mucho bendecido Por Sataná O usted No conoce Gente así Sataná Bendice Las cosas Materiales Sataná Las puede Igualar Muy fácil Muy fácil Para Sataná No es fácil No es difícil Si usted se va A Mateo 4 Va a entender Esto porque A Cristo Le ofrece Que le ofrece A Cristo Le ofrece Comida Le ofrece Reino Le ofrece Poder Todo lo que En esta tierra Es importante Desde el punto De vista Materialista Sataná Bendice Por tanto La bendición De Dios Tiene que ser Algo más La bendición De Dios Incluye Lo material Pero incluye La manifestación De la bondad De Dios En todo lo que Yo soy Y en todo Lo que yo toco Yo sé Que mucha gente No me entendió Pero la bendición De Dios Es la manifestación De la gloria De Dios En todo lo que Yo soy Y en todo Lo que yo toco Yo meditaba En Obeddedón Y si no es Por ese accidente No hubiera Aparecido En la Biblia Si no es Por ese accidente Esta referencia Que aparece En el verso 11 Del segundo libro De Samuel No hubiera ocurrido No hubiera Llamado Quizás La atención Del rey No hubiera Pasado Nada Relevante En su vida Obeddedón Era un descendiente De la casa De Levít Pero era Común Y corriente Pero su vida Cambió Cuando el arca Símbolo De la presencia De Dios Para el pueblo Judío Posó Por tres meses En su casa Aleluya En segundo lugar La bendición De Dios Es una consecuencia De la presencia De Dios Óyame bien La bendición De Dios Es una consecuencia De la presencia De Dios Lo material Que la gente Erróneamente Interpreta Como bendición De Dios No tiene que ver Con relación Con Dios Cuando Dios Te bendice Lo material Sale también Pero no es lo único ¿Por qué? Porque La bendición Que viene De parte De Dios Es una consecuencia De la presencia De Dios En nuestras vidas Óyame Óyame bien Es imposible Ser bendecido Por Dios Sin sentir La presencia De Dios Es imposible Ser bendecido Por Dios Sin caminar Sin vivir En su presencia Moisés Lo expresó Cuando en un momento De turbación Que Dios Lo llama Y le dice Echa pa'lante Que te voy a respaldar Y voy A usarte Para llevar ese pueblo Hasta el destino Que yo tengo preparado Para él Moisés le dijo Si señor Yo voy a ir Pero si tu presencia No va conmigo Yo no voy ¿Por qué? Porque habían Experimentado Sabía por experiencia Vivida Que él podía Tener recursos Como en efecto Le pasó Podía tener Una posición Privilegiada En el gobierno O en el poder Pero si no tiene La presencia De Dios Los esfuerzos Son inútiles No hay resultados Si tu presencia No va Yo no quiero ir Sus esfuerzos Fallidos Sus buenas Intenciones Sin el Consentimiento De Dios Se habían Convertido En dolor Y sufrimiento En su vida La mejor bendición Para un hombre Para una mujer Para una familia Para un pueblo Para una ciudad Y para una nación Es que la presencia De Dios Este en ellos Con ellos Y alrededor De ellos Eso es lo que queremos Para esta ciudad Por eso Batallamos Ayer Antes de ayer Me llamaron De un canal De televisión De Santo Domingo De un programa De investigación Y me dicen Usted es el pastor Ezequiel Molina Hijo Digo Si yo soy Usted es el que Está en la romana Le dije Si yo soy Le hablamos Del programa Tal Y queremos Entrevistarlo Y digo Bueno No hay problema Y A que se debe La distinción Y el El interés Me dicen Bueno En la ciudad De la romana Se ha Dado a conocer Que un individuo Que se identifica Como gay Aspira A un cargo Electivo A través Del partido Revolucionario Dominicano Esa noticia Salió En el Caribe Y otro Diario Y unos Diarios Digitales De la romana Y nosotros Queremos Saber Porque cuando Llamamos A ese individuo Dijo Que el Pretende Hacer eso Porque no puede ser Que la Biblia Mande En la romana Sobre todo Un pastor Como usted Que se levanta Contra ellos Yo le dije Entonces me mencionó A mi Se refirió A mi Dicen Si porque usted Parece que es El problema De la romana Yo no soy el problema La iglesia De Cristo Porque donde Está la iglesia De Cristo Está la presencia De Dios Aleluya Esto no se trata De que me den Derechos Oportunidades O posibilidades Es que no puede pasar Si la presencia De Dios Está aquí Le dije a la periodista Mira Esto no es asunto De que nosotros Tenemos un problema Personal Con alguien O con algún Grupo de personas Como tal Esto no se trata De eso Lo único Que yo te puedo Garantizar Que si hay Una provincia Donde hay Gente Comprometida Con la fe Cristiana Evangélica Esa es la Provincia De la romana Y yo sé Que eso No va a pasar No va a pasar Que brinque Y patale Que viva Su minuto De gloria Porque la presencia De Dios Está aquí Aleluya 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 La mejor bendición Para una nación Para un pueblo Para una familia Para un individuo Es andar Vivir Habitar En la presencia De Dios En tu presencia Dice Hay plenitud Oh gloria A Dios Oh Hay plenitud De gozo Hay que vivir En la presencia De Dios No por los panecillos Ni los pecesillos Óyeme La gente Se pierde En las ramas La gente Se entretiene Con bobería Si yo tengo La presencia De Dios Sobre mi vida Si yo camino En la presencia Si yo vivo En la presencia Mi problema No es de dinero Es que el que vive En la presencia De Dios Se le abren las puertas El que vive En la presencia De Dios Abre negocios El que vive En la presencia De Dios Haya gracia Haya favor El diablo Le pone una pared Aquí Y pasan dos cosas O pasa por allí O vuela Porque vive En la presencia De Dios Y toda la casa De Obed De Don Fue bendecida Aleluya Nosotros Estamos Trabajando Y ganando Almas Para Cristo En la república Dominicana Y de manera especial En este lugar Porque queremos Que como Cada individuo Es un buscador De la presencia De Dios La presencia De Dios Es una constante Para el territorio Donde estamos viviendo Pero tengo que terminar Porque le dije Que nada más Eran 15 minutos Para vivir En la presencia De Dios Para ser cubiertos Por la presencia De Dios Que es lo mejor Que le puede pasar A una gente Como le pasó A Obed Edón Dice La escritura Que hay Que cumplir Algunos requisitos El paganismo Nos ha enseñado Que se puede Conquistar Las bendiciones De Dios Sin compromiso Con Dios Y déjeme decirle algo Muchos evangélicos Están predicando Paganismo Muchos cristianos Evangélicos Inocentemente Otros Intencionalmente Están predicando Paganismo Trae tu ofrenda Que si tu ofrendas Dios te va a bendecir Trae tu ofrenda Ven que Dios te ayuda Como quiera Tu mataste 10 hoy Y mañana tienes 20 más Está bien ven Hoy tu ayuda Porque el Señor Te ayuda a matar A los otros Cualquierizan Profanan Relajan Con las cosas De Dios Y es muy delicado Una de las cosas Importantes De este pasaje Bíblico Que le acabo de referir Los versos 1 al 12 Y 13 Del segundo libro De Samuel Capítulo 6 Es que con Dios Y su presencia Tenemos que tener Mucho cuidado En la forma Que nos manejamos Ay Dios Es amor Yo no puedo pensar Que un Dios de amor Me va a matar Ajá Ajá Yo no puedo pensar Que si Dios Es tan bueno Él vaya a hacer Tal cosa Ajá Ven Léetelo aquí Tu sabes Cuál es el problema De la Biblia Que la Biblia Revela Cómo piensa Cómo actúa Y cuál es el carácter Del Dios del cielo Dios no es como nosotros pensamos Dios es como dice la Biblia Dios es como No es como yo creo que debe ser Dios es como dice la Biblia Cómo funciona Dios Bueno dice la Biblia Que si te meten rojo Te mata Ay pero no puede ser pastor Yo no creo eso Eso es muy radical Usted siempre con esas declaraciones Tan duras No, no, no Yo no tengo ninguna declaración Yo hablo del carácter de Dios Conforme a lo que Él Ha revelado de sí mismo En su palabra Dios no es de otra manera Dios es como Él ha dicho que es Y como Él ha demostrado que es No hay otra Ah pero debe haber alguna otra manera Invéntatela Pero no va a haber realidad en eso Dios es como ha revelado en su palabra Dios Dice el profeta Isaías Que Dios el Altísimo El Dios del Cielo Habita En la santidad Dios habita en la santidad El pecado y la presencia de Dios Son incompatibles El pecado No puede estar presente Donde haya presencia de Dios El pecador El pecado y el pecador Mueren en la presencia de Dios No hay otra Es como el pleito del huevo y la piedra Dice una historia Una anécdota Que un huevo Se subió a un quinto piso Y dijo Le voy a caer arriba a esa piedra Y se lanzó como tal ¡Wow! ¿Qué usted cree? ¿Qué cree usted que pasó? La piedra no hizo nada Ese fue el error De los hijos de Abinadán Y del Rey David No entendieron Que las exigencias de Dios Por tonta E irracionales Que parezcan Deben ser cumplidas No hable mentira Que yo no brego con mentiroso Pero como va a ser Si hay mentiritas Que sacan a uno De apuro Hay gente que me ha dicho eso Y como va a ser Que Dios Mira Dios tiene que permitir Que uno hable de su mentirita Porque mira Hay mentiritas Que ayudan Evitan que una gente Le dé un ataque del corazón Entonces no puede ser Mala la mentira Pero el dijo Que lo mentiroso El no lo quiere Y que van a terminar En el lago de fuego Y azufre Con el diablo Y sus demonios Eso no puede ser así Dios tiene que cambiar eso Bueno pues está bien Sigue hablando mentira Di lo que tú quieras Pero la Biblia dice Que tu destino Será En el lago de fuego Y azufre Con el diablo Y los demonios Ya De eso se trata No hay de otra Parecen tontas Parecen ordenanzas Irracionales Como pasó con el arca Parece algo Óyeme Que diferencia había Entre poner la bendita arca Sobre unos bueyes Y un carro Y llevarla Sobre el hombro ¿Cuál era el problema? Como quiera La iban a llevar Para el mismo sitio Y a una caja de madera No le pica El hombro del Hombre Ni le pica El carro Con los bueyes Al final Era lo mismo ¿Cuál era el problema? Sencillo Dios dijo Que era de una manera Y David Y su gente Dijeron que era de otra ¿Y cuál fue el problema? Que hay que hacer Lo que Dios dice Te guste O no te guste Tan sencillo como eso Dios La presencia de Dios No está En un medio Que haya pecado El apóstol Pablo Tenía una preocupación Con los hermanos De Éfeso Y en el verso 31 del capítulo 4 Dice una declaración Que nosotros Debemos tenerla Más presente En nuestras vidas Oiga lo que dice No entristezcan Al Espíritu Santo Algunas versiones Dicen No contristeis Al Espíritu Santo De Dios En quien fuisteis Sellados Para el día De la redención Pero me gusta Lo que dice Después dice Quítese de ustedes Toda amargura Todo enojo Toda ira Y calumnia Junto con toda Maldad ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo La presencia Manifiesta de Dios En nuestro tiempo No va a estar presente En medio de una vida Llena de pecado Hay pastor Pero yo he visto gente Que habla en lengua Yo le he visto Y son habladores Y son adulteros Y son mentirosos Y entonces Ellos tienen la presencia De Dios No Ellos están hablando Disparate Ellos están hablando Una jerga rara Para que El que no tiene El Espíritu Santo Se confunda Y crea Que ellos están sintiendo La presencia de Dios Eso Eso Es un movimiento De bueyes Y de carros Pero no de levitas Porque el levita Lleva sobre su cuerpo El peso De la gloria Aleluya 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 Quítese Toda amargura Enojo Ira Grito Óigame Si usted Es un pelión Es como Ese perro Rabioso Que por todo Usted tiene Problema Con Dios Quítese Toda la amargura Toda ira Todo enojo Toda maldad Toda calumnia Más bien Sean Bondadosos Misericordiosos Los unos con los otros Perdonándonos Unos a otros Como Dios También Os perdono a vosotros En Cristo Jesús Tú quieres vivir En la presencia Tú quieres Que como pasó Con Obed Edom Toda tu casa Sea bendecida Por la presencia De Dios Aprende a caminar A vivir Y tener alrededor De ti La presencia De Dios No hay otra forma Tengo que concluir Con lo siguiente Muchas personas Anhelan ser Bendecidos Por Dios Pero solo se Enfocan En las cosas Materiales Que puedan Recibir Su mentalidad Materialista Los lleva A buscar Panes Y peces Sin importarle El Dios Que hace Los milagros Las riquezas Las cosas Materiales No son Sinónimo De bendición Satanás La da La bendición Es más que eso Porque comienza Con una comunión Íntima Con el Dios Del cielo La bendición De Dios Comienza Con una relación Directa Con el Creador Lo cual Va a traer El mayor Estado De plenitud Que jamás Pueda vivir Un ser humano En esta tierra Fuera de Dios No hay plenitud Fuera de Dios No hay satisfacción Completa El bienestar Lo da el mundo La plenitud De vida Se encuentra Viviendo En la presencia De Dios Segundo lugar La bendición De Dios Que no se le olvide A nadie Que ha estado Escuchándome Con todo Y la limitación En el día De hoy La bendición De Dios Es una consecuencia De la presencia De Dios En nuestra vida Obed Edom No se reveló Cuando le dijeron Vamos a dejar El arca En tu casa Tampoco Protestó Obedientemente Permitió La presencia De Dios En su vida Y tuvo Una bendición Tan grande Que impresionó Al Rey Vivir en la presencia De Dios Es un gran negocio Amigo o amiga Para vivir Para vivir En la presencia De Dios Y disfrutar La bendición Como pasó Con Obed Edom Hay que abandonar El pecado No hay forma Ay pero pastor Yo Le puedo Testificar Que Dios Siempre Ha estado Conmigo Hay gente Que me dice Eso Mire desde Chiquito Yo soy Como la Uyama La flor Siempre La tengo Arriba Y a veces Yo cojo Una ira Santa Por dentro Digo Padre Aguántame Porque yo Sé que la gente Dice esas Cosas Porque ignora La palabra De Dios Dios En su misericordia Nos puede Ayudar En una circunstancia X o Y Por su misericordia Porque el Eplujo Dentro de su Soberanía Accionó Pero Dios No desarrolla Planes Con gente Que vive En pecado Óyame bien Tú vive De espalda Dios No me venga A decir Que Dios Andaba detrás De ti Rogándote Para que te Convierta No me venga A decir Tantas cosas Que se inventa La gente Dios No comulga Con el pecado La única Forma De Dios Bregar Con un pecador Es en el Llamado Para que se Arrepienta Y cambie De vida Después de otra Manera Dios no tiene Nada que bregar Con un pecador Porque Como dice El profeta Isaías Él habita En la Santidad Para la Única Para el Único Propósito Que él Trata Con el Pecador De manera Puntual Es cuando Le hace El llamado A la Salvación Vengan A mí Dijo Jesús Todos Los que Estén Trabajados Y cargados Yo Los voy A hacer Descansar Dios Ama Al pecador Pero Rechaza Al pecado Los que Viven En el Pecado No Pueden Estar Ni Sentir La presencia De Dios Óigame Bien Óigame Bien Y yo Sé Por qué Lo estoy Diciendo Y el Espíritu Santo Lo ministró A mi Espíritu Mucha Gente Está Perdida Con Mucha Mala Teología Que hay Por ahí Una Teología Que no Tiene En cuenta Dios Ni A la Revelación De Sí Mismo La Bendición De Dios Los que Viven En Pecado No Pueden Sentir La Presencia De Dios Porque La Habita En La Santidad Si Tú Vives En Pecado Y Estás Sintiendo Cosas Raras Busca Ver Del Otro Lado Busca Ver Del Otro Lado Porque No Es Presencia De Dios Esa Estadura Espiritual Dice La Biblia Que El Diablo Se Viste De Ángel De Luz Y Engaña A Mucha Gente Y Que Una Señal Del Tiempo Final Será La Apostasía La Manipulación Las Culebras De Los Encantadores Egipcios Hay Hay Tener Cuidado Dios Habita En La Santidad Un Hombre De Dios No Puede Ser Un Mentiroso Una Mujer De Dios No Puede Ser La Chismosa Del Barrio No No Se Puede No Hay Presencia De Dios En Una Casa Que Se Esté Adulterando En Una Casa Que No Pare El Pleito Y La Contienda No Puede Haber No Puede Haber Pueden Tener Los Títulos De Los Hombres Pueden Tener Las Posiciones Que Da La Manipulación Humana Pero No Tendrán Presencia De Dios Él Habita En La Santidad Él Habita En Medio De Gente Que Obedece Y Lo Sigue De Corazón Si Quieren La Presencia De Dios Viven Obediencia A Dios Si Quiere La Presencia De Dios Métete De Corazón A Servirle A Dios Hasta Que Toda Tu Vida Esté Saturada Con Su Presencia Si Quieres Presencia De Dios Vive En La Obediencia Que Dios Demanda Dios Exige Y No Me Cansaré De Predicar Este Mensaje Dios Exige Ay Es que Ustedes Llevan Un evangelio Muy 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 Fuerte Hay Que Ser Más Light No 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 Es que Dios Está Vivo Esos Dioses Que Tú Haces Lo Que Te Da Tu Gana Nunca Han Existido El Verdadero Dios Está Vivo Tiene Ojo Y Ve Tiene Boca Y Habla Tiene Oído Y Escucha Aleluya Dios Está Vivo El Dios Verdadero Está Vivo Y Él Demanda Ay Porque yo Tengo Que Orar Porque Él Quiere Hablar Contigo Él Quiere Escuchar Tu Voz Él Quiere Saber De Ti Pero Y Él No Sabe Y Él No Se Entera Si Pero Te Quiere Escuchar La Boquita Tuya Esa Aleluya Y Él No Sabe Que Yo Tengo Necesidad Si Pero Él Dijo A través Del Profeta Clama A mí Y Yo Responderé Y Te Enseñaré Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Clama Como Es Eso Que Yo Tengo Que Estar Todos Los Días Clamando A Él Dijo Clama Clama Barón Clama Que A ti Es Que Te Conviene Grita Llora Clama Pide Aleluya ¿Por qué? Porque Él Lo Dice Amigo Amiga Conviértete A Cristo Si te Convierte A Cristo Amigo Amiga Que Estás Aquí En el Templo A través A través Los Medios Si te Conviertes A Cristo Comenzarás A vivir En la Presencia De Dios Y no Será Una Arca Física Como Era En el Antiguo Pacto Con Israel Seré El Espíritu Santo Como Dijo Jesús Yo Me Voy Pero Enviaré A Uno Igual Que Yo Que Estará Con Ustedes Todos Los Días Hasta Que Yo Vuelva Cuanto Viven En la Presencia De Dios Por Medio Del Espíritu Santo Aleluya Yo Te Puedo Garantizar Que Lo Mejor Que Te Puede Pasar Conviértete A Cristo Ahora Entrégale Tu Vida Y Vas A Vivir En La Presencia De Dios Tú Que Estás Por Lo Medio Tú Que Estás Aquí Hoy Debe Ser El Día De Tu Salvación Que Dios Te Bendiga Padre Gracias Por Tu Palabra Gracias Señor Gracias Hemos dado Lo Que Me Diste Lo He Entregado Venciendo Dificultad Pero Lo He Dado Porque Yo Sé Que Con Propósito Tú Lo Dispusiste Declaro En Esta Hora Que Esta Palabra No Retornará Vacía Sino Sino Que Será Para La Necesaria Edificación Será Para Salvación Restauración Y Liberación Espiritual En el Nombre De Jesús Amén Amén Yo Le Voy a Pedir A Mi Esposa Que Venga Y Me Ayude A Hacer El Llamado Todo Aquel Que Quiera Convertirse A Cristo Levántese De Su Asiento Y Venga Aquí Al Altar Todo El Que Quiera Convertirse Todo Aquel Que Quiera Vivir En La Presencia De Dios Todo Aquel Que Quiera Dar El Paso De Fe Levántese De Su Asiento Y Venga Aquí Queremos Orar Por Ti Ahora Es El Tiempo Vamos A Tomar Tres Minutos Y Mientras Cantamos Y Motivamos Tu Te Vas A Parar De Tu Asiento Y Vas A Venir Si Estás Por Los Medios Llámame Aquí Al Templo Al 813 4066 809 813 4066 Llámame Ahora Aquí Vamos A Recibir Tu Llamada Y Vamos A Orar Por Ti Me Ayudan A Cantar Gloria A Gloria a Dios La Iglesia Intercede En Esta Hora Arrebatando Las Almas Gloria A Dios Una Persona Se Acerca Quien Más Viene Y Dice Yo Quiero La Presencia De Dios En Mi Vida El Altar Está Abierto Gloria A Dios Aquí Está La Iglesia De Jesucristo Dispuesta A Orar Por Ti Gloria A Dios Dios Le Bendiga Gloria a Dios Que Dice Ahí Que Vamos A Orar En Pereira Gloria a Dios Aleluya Quien Quien Dice Yo Quiero Habitar En La Presencia De Dios Usted Sabe Que El Pueblo De Israel Para Ellos El Arca Del Pacto Ese Era El Tesoro Nacional De Esta Nación Pero De Repente Ellos Comenzaron A Usar Y A Pensar Como Si El Arca Fuera Un Amuleto Y Se Olvidaron Que Eso No Se Trataba De Eso No Era Que Si Ellos Querían Victorias En Dios Ellos Tenían Que Buscar Constantemente La Presencia De Dios Nosotros Estamos Aquí En Esta Noche Y Nosotros Somos Testigos De La Presencia De Dios En Nuestra Vida Gloria a Dios Al principio Cuando Cuando Uno Viene A La Iglesia Uno Cree Que Uno No Va A Poder Y Uno Dice Pero Yo Quiero La Presencia De Dios Pero Y Cómo Yo Me Hago Tantas Cosas Que Llevo Conmigo Cómo Yo Me Hago Ven 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 El Espíritu Santo De Dios Te Va A Capacitar El Espíritu Santo De Dios Te Va A Guiar A Toda Verdad Gloria a Dios Y Tú Verás Que Cuando Tú Tienes La Presencia De Dios Contigo Mira Hermano Esto es lo Más Grande Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Una Señora Pasa Gloria a Dios Aleluya Y Acepta al Señor Gloria a Dios ¿Quién Más viene y acompaña a estas dos mujeres Gloria a Dios ¿Quién más dice Yo quiero la presencia de Dios en mi vida contiguamente Queremos orar por ti en esta noche Cuando la presencia de Dios está contigo tu casa es bendecida Cuando la presencia de Dios está contigo esa es su mayor seguridad Tú no necesitas de fuerzas militares para sentirte guardado ¿Quién dice yo quiero al Señor en esta noche a través de la palabra de Dios se te ha brindado a ti que tú puedes en esta noche venir y aceptar al Señor y recibir la presencia de Dios porque Él va a caminar contigo desde ahora y para siempre si tú lo aceptas en esta noche no basta con que tú digas yo amo a Dios no 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 tú tienes que tener la postura correcta y la postura correcta es aceptando al Señor como tu Salvador en esta noche quien dice yo venzo los pensamientos y vengo paso y le digo al Señor que yo los quiero un minuto gloria a Dios en un minuto vamos a estar orando los que nos están escuchando a través de la radio pueden llamar al teléfono 809 813 4066 y ahí alguien va a tomar el teléfono y va a orar contigo si usted no está viendo a través de la televisión usted también puede llamar al 809 813 4066 y con gusto también vamos a estar orando por usted 30 segundos y cerramos el llamado quien dice yo quiero a Dios en mi vida no solamente he escuchado de él sino que quiero vivir para él quien más viene cinco segundos uno dos tres cuatro y cinco acabamos con el llamado gloria a Dios gloria a Dios aquí hay una mujer llorando quebrantada aleluya vamos a orar por ellos hay más gente aquí que necesita convertirse muévete donde estás y ven quien más está aquí tocado o tocada por Dios sabiendo que el Señor le llama levántate estoy esperando por alguien más aquí hay dos personas adultas sufriendo lo que es haber vivido en el pecado pero hoy han decidido cambiar hoy han decidido que no va a seguir así la cosa que quieren vivir en la presencia de Dios que quieren que Dios bendiga toda su casa tú puedes ser el próximo o la próxima Obedón un hombre sencillo que el único mérito que tuvo fue que abrió su casa para darle espacio a la presencia de Dios voy a insistir a la cuenta de tres porque siento por el Espíritu que tengo que insistir un poquito porque hay vidas tocadas por Dios que tienen deseo de convertirse si me levanta la mano yo voy y te busco si me levanta la mano yo voy y te busco ven aleluya oh gloria a Dios necesito ayuda oh gloria a Dios el Espíritu de Dios la está tocando soportenla y ayúdenla hey quien más me levanta la mano le voy a ir a buscar hey donde están quien más quien más ayúdenla el Espíritu el Espíritu de Dios comenzó a tratar con ella ayúdenla que tiene que completar tiene que completar hay alguien más quisiera terminar pero ahí está el poder de Dios estas mujeres están tocadas por Dios me falta alguien más donde estás dime que yo te busco sé valiente hay alguien más aquí y estoy batallando por ti hay alguien más tengo que terminar y voy a contar tres acompañen sé valiente aquí está otra vida aleluya aleluya hay que vivir en la presencia de Dios hay que vivir hay que vivir hay que conducir su vida hay que arreglar su vida para vivir en la presencia de Dios voy a contar tres y si hay alguien más pase si tú que estás por la televisión por la radio por el internet está tocado por Dios llámame ahora que yo estoy disfónico pero estoy en el espíritu llamándote llámame ahora 813 4066 809813 4066 llámame llámame que voy a orar por ti también no importa la distancia cuento tres y termino hoy quizás sea el último día del llamado de Dios para ti aprovechalo uno dos tres sé valiente y no te aflijas porque Cristo te ha encontrado el bajo desde su trono para venir a salvar todos los que han pasado están tocados por Dios aleluya tú que estás allá a la distancia junto con ellos van a cerrar sus ojos y van a repetir conmigo esta oración de fe en voz alta cierre sus ojos doña repitan conmigo digan conmigo Señor Jesucristo te pido perdón por cada uno de mis pecados Señor recíbeme no tomes en cuenta mis errores necesito tu amor hoy públicamente me comprometo me comprometo a obedecerte hacer tu voluntad y vivir el resto de mi vida para ti recíbeme Señor recíbeme a Dios declaro a Cristo Jesús como Señor y Salvador para siempre amén amén ahora yo voy a orar por ustedes voy a imponer mis manos el Espíritu Santo me confirma que va a entrar en tu vida y va a desalojar la obra del infierno yo no sé cuánto van a orar conmigo extiendan la mano hacia acá te declaro libre para servirle al Señor tócale Espíritu Santo tócale ahí está más intercede iglesia hay procesos de liberación tócale ahora Espíritu Santo ahora 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 más 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 se libre se libre en el nombre de Jesús ahora 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 y a basura vaya y a rabacaya andara so jamay y a rabacaya mandara cancelo lo que el diablo puso sobre ti a través de tu familia ahora todo pacto anterior queda nulo 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 serás libre para servirle al Señor y vivir en su presencia te declaro nueva criatura para Dios cancelo toda obra de Satanás contra ti ahora pasas a vivir bajo la cobertura de Dios y el diablo no tiene autoridad sobre tu vida en el nombre de Jesús tus temores van a desaparecer tus temores serán cosas del pasado el Señor llenará cada espacio de tu vida el Señor dice que Él será tu protector que Él será tu proveedor y que no te dejará sola nunca nunca Espíritu Santo tócala tócala más 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 completa tu obra en esta mujer en esta hora ahora satura cada célula de su cuerpo cada tejido ahora más más Espíritu Santo que se rompa hasta la última cadena más 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 Sosténgala el Espíritu de Dios está tomando cada parte de su ser eres libre en el nombre de Jesús y la vida que llevaste será cosa del pasado vas a sentir la presencia de Dios la vas a sentir dale más Espíritu Santo y la declaro libre para ti Señor envío la palabra por los medios y declaro liberación salvación restauración espiritual en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús aleluya oh gloria a Dios en el nombre de Jesús oh my God lo que Dios está haciendo por los medios es sorprendente Américo Rijo Leida Marten Higüey se reconcilia Mariela López en Santo Domingo Carlos David Hace en el Seibo Felita del Río en Buenavista Norte Lucila en Santo Domingo aleluya ponte de pie iglesia ponte de pie aleluya aleluya Dile Señor yo lo que quiero es tu presencia atrévete atrévete a decirlo estoy contra el tiempo pero el Espíritu Santo no está en contra del tiempo levanta tu mano arriba Dile yo quiero ser yo quiero ser como obededón y bendijo Jehová toda la casa toda 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 tu presencia es así y habasó aleluya aleluya hay gente que va a sentir la presencia de Dios por primera vez en su vida la vas a sentir no no por manipulación de hombre ¡eh! solo de mi alma solo de mi alma mi corazón ¡eh! mientras tu gracia viene en su hijo basura en tus errores en tu sueño y rique amor tu eres el guantador en tu presencia es el cielo a mi dile 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 Señor es lo que yo quiero es lo que yo anhelo es lo que anhela mi alma mi alma tiene sed del Dios vivo mi alma tiene sed del Dios vivo mi alma tiene hambre de ti Señor tengo hambre de ti sí hermosa tu presencia sí dile tu presencia lo que quiero es lo que quiero es lo que quiero es lo que quiero es lo que quiero quiero más quiero tu presencia tu presencia es el cielo para mí tu presencia Espíritu Santo Espíritu Santo Dios ay ay amas oh habay y ahora hay amas oh Jesús tu compadre no se citará Y jamás quiere y andará Una mente esté en uno saciada Aleluya Jesús tu compadre no se citará Yo no sé tú pero yo siento su presencia Jesús tu compadre no se citará Conquístala 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 Tu presencia es el cielo para mí Para mí Para mí Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Que hermosa es tu presencia Tu presencia es el cielo para mí Oh Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo aquí, oh Cristo, 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 oh Espíritu Santo, tu presencia es evidente en medio nuestro, salvando, restaurando. Ahora te pido que sanes, que sanes, sana, sana, sana ahora, comenzando con mi garganta, comenzando con cada uno de los que están aquí y los que están por los medios, dentro y fuera de la república. Declaramos sanidad para todos los enfermos, llámese cáncer, llámese VIH, llámese un órgano atrofiado que no funciona. Tú eres el Dios Todopoderoso, el que hace milagros creativos y nosotros no contamos historias, historias que no podemos confirmar. Todas las semanas somos testigos de que tú sanas, de que tú libertas, de que tú bendices. manifiesta tu poder y tu gloria en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús declaro que así será. Nos vamos de este lugar, pero tu presencia sigue con nosotros. Dios, llévanos, llévanos en ala de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.